Presentando Tobi Peligro No se vio a amarte Correte que esté por mis venas Me hace sentir bien por mis penas Teneteta Yo pienso en terkino y si todo el dia Pienso en el lobby el corazon me ardia No sabes dónde me quedaría Venme ganar, venme ganar Yo quiero ganar Yo quiero ganar Quiero explotar Quiero explotar Tu mi tento Presentando Tobias del libro Agarra ese culo cuadrado, grado, grado Cuando ese PS le gana ese tarado Payón, payón, teneteta Juego en horario escolar Hey, para todos los culitos cuadrados Como dice Hey, hey, vamos todos Teneteta 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 Esa perra acá va jugando a teneteta O ver culo cuadrado que te saco a bailar En el lobby uno que ya vamos a ganar No en el lobby dos porque están todos los bad Yeah Teneteta 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 Vamos, vamos a ganar Quiero explotar En Teneteta Cuando vive sin culo Ya me controlo Má 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 Soy Chapuni Estoy re loco Tengo una skin de chavo del 8 Todos los días en Minecraft cojo La calle de Minecraft me repita loco Soy el Alberto Le veo y cura la mina Me cuida con rolarme Tomo esta caga en mi Soy Chapulito re loco re loco Dale mina se me para el tronco Todo el tiempo yo robo del coto Minecraft cuando agrega a la moto Soy Alfredo Culo, 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 culo Dale, dale Todos muevan los culo Me encanta el 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 culo Presentando Dando todo el peligro. Agarro la TNT, los quemo a todos como cromanión. Me los cojo a uno por uno, yo soy el mejor. Soy muy bueno en esto, mejor voy a lo, yeah. Voy a esa TNT, yo voy los mato y pongo jeje, pongo jeje, ese, ese. Voy como dos mil muertes, esto es muy jeje, yeah. Minecraft, si yo juego Minecraft, yeah. Corazón estado para Minecraft, yeah. Lo amo, lo siento, lo tengo a ti. Es el amor de mi vida. Si yo amo en Minecraft, eso me da un honor de vivir. Si yo lo siento, lo amo, lo siento, lo siento, lo amo. Ojalá sea real, ojalá solo pueda ir a vivir. Ojalá solo pueda consentir, si yo lo amo, lo amo, lo amo. Te amo mucho Minecraft. Presentando Tobi Peligro. No. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Y sus amigos de asoleado se unieron a Universo y a todos se cullaron Dicen que son niños en vía real Esos niños poderosos con poderes subnormales Ellos son los más piolas pero los menos confiables Y cuando a alguien temor al respeto le ha faltado Hagan de un tanto y peligro que controla el mercado Nadie sabe nada de él, pero es muy poderoso Esos niños ya están muertos, no más no le han avisado La fama de todo y peligro que se encuentra en el condado No juegas en el tetán, pero yo le he avisado Él vende un tas premio, ya que el dólar no ha bajado No ha bajado Ahí va todo y peligro, vende droga en el condado Amigos, sinista azul, juega al porta y a su lado Pero ya estoy cansado de jugarte en el tetán Tengo el culo aplastado Y mucho tiempo estás jugando Tengo el culo aplastado Y me duele el brazo Pero ya estoy cansado de jugarte en el tetán Muchos clics por segundo no sirven de nada Ese compa ya está muerto Pero ya ha explotado Presentando Tobi Peligro Hello And welcome to the Los Pollos Hermanos family My name is Gustavo But you can call me Gus I am thrilled that you'll be joining our team Each and every day We serve our customers exceptionally At our service Presentando Tobi Peligro